Bueno, 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 y aquí llegamos con más sabor y más alegría Desde Promigón y los hermanos Akuri junto con sus tiros del amor Hola, no dice, no dice Devuélveme el anillo que yo te regalé Ya no debes usarlo, que lo nuestro terminó Ya tienes otro amor, eso no puede ser De luz cae en tus manos el anillo que te di Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Que rápido buscaste que me reemplace a mí En cambio solo vivo con mi amigo el dolor Que rápido buscaste que me reemplace a mí En cambio solo vivo con mi amigo el dolor Y los hermanos Akuri para el Campo Flamigón Y esa huida, esa huida Sabroso, 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 sabroso Vaya, 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 qué bonito, qué bonito Ya no debes usarlo, ya no debes usarlo Ya tienes otro amor, eso no puede ser Que luz cae en tus manos el anillo que te di Ay, 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 devuélveme el anillo y devuelveme Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Tan solo, tan solo vivo sin tu amor Que rápido buscaste que me reemplace a mí En cambio solo vivo con mi amigo el dolor Que rápido buscaste que me reemplace a mí En cambio solo vivo con mi amigo el dolor Con sentimiento, sentimiento A ver, manolito, loco Ale, esa negrita, ale Hoy, 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 hoy Tú eres esa guita, guita Y esa huida Mambo King, mambo King, mambo King Sabroso, mamí, sabroso Vaya mi sentimiento, vaya mi sentimiento Suavecito, suavecito Croommen mi sentimiento Vaya mi sentimiento Sonido Compacto Caraca Hey caballito, hey que bonito, que bonito, soy como cegoson Ojos azules, y vas, ojos azules Ojos azules, ojos azules Cambiando pasito, camiando pasito, camiando pasito, camiando pasito Por acá llegamos mas son y mas alegría Hoy al aire Y con esta canción sí, a bailar Sin llorar vea, sin llorar El orice de la orice Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores Llorarás cuando te mueras, cuando en el medio ya no hayan Llorarás cuando te mueras, cuando en el medio ya no hayan Tú me juraste quererme, quererme toda la vida Tú me juraste quererme, quererme toda la vida No han pasado dos, tres días y me dejas solito No han pasado dos, tres días y me dejas solito Ay, ay, ay Vamos a todo la mierda Pero no te puedo Hoy sí Vamos a todo Vamos a todo En una copa de vino Quisiera tomar veneno En una copa de vino Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para olvidarte Ay, qué bonito Los hermanos de Curi Junto con sus vidas El amor Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Ojos azules No llores No llores Ni te enamores Llorarás cuando Cuando me vaya Cuando no me lloro Ya no hayan Llorarás cuando me vaya Cuando no me lloro Ya no hayan A ver, esa guitarita A ver, esa guitarita Esa guitarita Junior Luisito y eso Mira, mira Vamos, vamos, vamos Tú me juraste quererme Quererme en toda la vida No me juraste quererme Quererme en toda la vida No han pasado dos o tres días Y me dejas solito No han pasado dos o tres días Y me dejas solito Vuelta, guarito Vuelta, guarito Santorito Vuelito Por aquí Por allá Por aquí Por allá Por allá En una copa de vino Que si ahora tomas veneno Veneno para matarme Veneno para olvidarte Veneno para matarme Veneno para olvidarte Siga, siga, siga Sabor, sabor, sabor Sabor, 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 ¡Mamá, mamá, mamá!